¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Vilexur! ¡Vamos con el Rey de la Pista! La semana pasada Ricardo perdió la corona ante un mega altaria brutalísimo del señor Wibail, un jugador por cierto de VGC bastante bueno y de España por cierto de Barcelona. El caso es que ahora es el nuevo Rey de la Pista y el primer retador viene a intentar quitarle directamente y rápidamente del trono y del puesto. Pero creo yo que Wibail no se lo va a poner nada, nada fácil. ¿Conseguirá mantener la corona esta semana? ¡Vamos allá! Y el actual Rey de la Pista lanza su primer Pokémon, un Scyzor y el nuevo retador que es Chino Cafu, vamos a llamarle. Cafu lanza su murallón que es Agron, el mote de Titán Coraza, ida y vuelta directamente de Scyzor para tantear bastante dañino. Por cierto, el primer golpe gracias a un golpe crítico aunque pierde vida por el casco dentado de Agron vuelve con Sir Wibail. Aunque el entrenador se llame Drinky Winky y sale Mari es Dios el mote de quien de Starmie. Le puede hacer mucho daño aunque le ha metido aprovechado perfectamente el cambio en ese turno para meter trampas rocas Cafu. Aunque Starmie todos sabemos que tiene acceso al giro rápido. Cambia de Pokémon para evitar cualquier ataque como el escaldar muy peligroso de Starmie. Y sale Manectric que puede aguantarlo, ahí está. Turno perfecto para quitarse las trampas rocas con el giro rápido de dañar un poquito los PS de ese Manectric. Ahora veremos que va a hacer, lo retira Wibail a Starmie, no quiere comerse ningún ataque de tipo eléctrico. Y sale Magnezone que ya lo vimos en anterior combate que aguanta muy bien esos golpes eléctricos. Y vemos la mega evolución de Cafu que es un mega Manectric que por cierto tiene acceso a ataques de tipo fuego que le puede hacer mucho, mucho daño a ese Magnezone. Veremos que había hecho. Intimidación que da lo mismo porque Magnezone ataca por la parte especial. Le baja el ataque físico y el trueno al ser acero eléctrico lo va a aguantar sobradamente Magnezone. Y lógicamente evitando, aunque menudo golpe y eso que no es muy eficaz. Menudo golpetazo se ha comido Magnezone. Lo retira porque sabe que le va a caer ahora el Danza de Llamas y sale Altaria. A ser dragón puede aguantar ese golpe, no le va a hacer prácticamente nada de daño y a la aclimatación. Cuidadito con Altaria porque sabemos lo peligroso que es de este Silwibail si se tira un Danza de Dragón y luego frustración. Aguanta el fuego, le ha hecho una predict muy buena y activa la Mega Piedra. Mega Altaria contra Mega Manectric. Creo yo que en este primer turno es más rápido Mega Manectric ya que es muy muy rápido este Pokémon. Y veremos que va a hacer. Onda el trono lo va a paralizar. No quiere que le pase lo mismo que el anterior rival contra que se enfrentó Wibail que le quitó la corona a Ricardo. Ya que después de un Danza de Dragón, aunque Altaria no había hecho Danza de Dragón. Atacado directamente con Terremoto que no lo aguanta. Menudos golpes pega Mega Altaria. Ya lo dije, es un Pokémon muy peligroso sea por la parte especial o por la parte física. Que por cierto se lo están viendo más o menos muy habitualmente. Ya esto es Mega Altaria. Sale Nereida al mote de ese Swamper que le mete puño hielo más rápido. Pero está paralizado y se queda con 14 de vida. Y ahí está. Frustración. No va a poder hacer otra vez mucho mucho daño porque le quedan muy pocos PS pero aún así se ha quitado de encima. A un Mega Manectric y ha tanteado un montón su vida de ese Swamper. Swamper sale Scizor que va a aguantar el segundo puño hielo posiblemente de Swamper. Ahí está. Puño hielo al ser Acero lo aguanta muy bien ese Acero. Lo cubre muy bien a Mega Altaria. Y el Scizor no, lo retira primero. Kafu retira a su Swamper. El retador intentando quitarle la corona a Sigüibail que la acaba de coger recientemente de Ricardo. Y sale Camerud. Hace un ida y vuelta. No va a ser muy eficaz pero Scizor pega muy fuerte. Mitad de vida. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No sé qué objeto llevarás a eso pero posiblemente sea la Choice Band para aumentar el daño de esos golpes que está pegando. Aunque no sea muy eficaz está haciendo mucho daño a sus PS. Y de nuevo sale Starmie que rápidamente también lo retira. Para guardarse a su Starmie y sacar a Rata Voladora. El mote de Talonflame. Pero cuidado con Camerud que tiene ataques de tipo roca. Acceso a ataques de tipo roca. Lo retira. También Kafu y saca al siguiente Pokémon. Los dos iguales. Sale Dancer que es Ludicolor. Me encanta este Pokémon. Y también lo vuelve a retirar. Ha hecho lo mismo que el señor Sirwebile pero por la parte contraria. Y sale Agron. Pero atención que Talonflame había hecho corpulencia. Es bulky. Se sube el ataque físico y la defensa física. Así que mucho cuidado. Va a aprovechar para meter quizá las Tramparocas. Pero sorpresita de ese Talonflame. Tiene mofa. Es bastante distinto a los Talonflame que siempre vemos. No puede tirar el rugido y va a quitarlo del campo de batalla. No puede hacer ni rugido ni Tramparocas. Tiene que atacar sí o sí a Agron. Y el rey de la Pistawibile saca a su Ipoudon. Que nada más salir va a plantar el chorro arena. Aunque a Agron le dé lo mismo. Creo que al siguiente Pokémon que saque, Kafu le puede hacer bastante daño. Kafu lo retira. Retira a Agron porque no puede hacer ni Tramparocas ni rugido. No le interesa tenerlo. Y sale Dancer. Que es Ludicolor bajo la arena. Que nada más salir la tormenta le va a zarandear un poquito sus PS. Pero vemos que tiene restos de objetos. Así que se queda igual de vida. Y sí que le puede hacer Ludicolor mucho daño a ese Ipoudon. Porque normalmente aguanta por la parte física. No por la especial. Así que Sirwebile lo retira. Y saca a Altaria. Ya por cierto, muy tocada con 14 DPS. Para sacrificarla ante cualquier ataque. Pero Ludicolor le había hecho Danza Lluvia. Así que ahora se va la arena. Y entra a jugar la lluvia de Ludicolor. Y automáticamente empieza a llover. Y Ludicolor va a poder rematar de ese escaldar. Potenciado con Stab. Más la lluvia a los pocos PS que le quedaba a Megaltaria. Que sin la lluvia también lo debilitaba. Así que un Pokémon menos. Para Wibail el rey de la pista. Y sale Rata Voladora de nuevo. Ese Talonflame tan peligroso con Mofa y Corpulencia. Y ha hecho Pájaro Osado. No sé por qué ha dejado el retador a Ludicolor delante de ese pedazo de Pokémon. Quizás se pensaba que iba a hacerle otra vez Mofa o Corpulencia. Y aprovechar el turno para atacarle. Pero no le ha dejado Talonflame. Opción a ese Ludicolor. Cae el recoil y le daña mínimamente. Y encima tiene restos de objeto Talonflame. La verdad, seamos sinceros, es un Talonflame. Sí está claro. Pero un poco bastante distinto de cualquier otro Talonflame. De que spamea directamente los pájaros osados. Sale, ahí está. Agron. Y vuelve a retirar a Talonflame. Recupera a su Pokémon para sacar a Starmic. Que por ahora es una grandiosa pesadilla para Agron. Mete trampas rocas. Pero estando este Pokémon es inútil porque se lo va a quitar sí o sí si le interesa a Weebile. Así que utiliza a Skaldar aprovechando la lluvia de Ludicolor. Y va a tumbar a Agron. Otro Pokémon menos para el retador que venía con muchas, muchas fuerzas. Pero está costándole un montón superar a Weebile. Y encima justo en este mismo turno deja de llover. Sale Link. Que es un Galade por la parte del nuevo retador. Y vuelve a cambiar rápidamente Weebile a su Starmic para sacar a Ipoudon. Que nada más alisar daño con las trampas rocas. Pero mínimamente posee un Pokémon de tipo tierra. Y encima va a plantar el chorro arena. Para que cada turno le quite vida a ese Galade. Veremos qué opciones tiene. Cafu, el nuevo retador. Le hace desarme que iba dirigido hacia Starmic. Lo aguanta tranquilamente Ipoudon. Y encima le hace daño con el casco dentado. Eso sí, en el siguiente turno ya no lo tiene. Lo ha tirado al suelo con el gracias a ese desarme. La Tormenta le zarandea un poquito los PS a ese Galade. Y atención porque Cafu retira a su Pokémon. No lo va a dejar delante de Ipoudon. Para dar paso aquí en Anereida. Que Swamper ya muy tocado evita la arena. Pero el terremoto de Ipoudon. Porque aparte de aguantar por la parte física. Tiene un ataque físico bastante decente. Tumba a ese Swamper. Y le quedan tan solo dos Pokémon al nuevo retador. Va a dar paso a Link de nuevo que es Galade. Que la arena poco a poco le va a zarandear. También le va a quitar bastantes PS. Pero se la juegan con un abocajarro contra Ipoudon. Y lo aguanta. Lo aguanta sobradamente. Y lo malo es que la defensa física se baja. Y también la defensa especial. Así que Ipoudon de otro terremoto. Con menos defensas ese Galade. Lo va a tumbar prácticamente seguro. Sí. Cae debilitado. Eso sí, Ipoudon está ya también muy tocado. Poco le va a aguantar ya a Sirwebile. Y el último Pokémon del retador es Vulcanum Camerud. Mermadísimo. Gracias a esa idea y vuelta muy potente de Scizor. Y con el tierra viva ataque especial. Ipoudon sí que lo pilla tranquilamente. Lo debilita. Lo que no sé es porque no ha sacado antes a ese Camerud. Que el señor Galade. Y sale Starmie. Que libremente es mucho más rápido que Camerud. Las rocas prácticamente no hacen nada de daño. Y con el escaldar potentísimo. Más staff de tipo agua. Por 4 a Camerud. Cae el último Pokémon del nuevo retador. Y Weavile mantiene esta primera semana. La corona. Así que chicos. Este ha sido el rey de la pista de esta semana. Ha estado bastante bien. Bastante reñido. Con bastantes sorpresas. Muy buenos cambios. Algunas muy buenas predicts. Pero no he entendido ni el por qué ha dejado a Ludicolo delante del Cetalon Flame. Ni tampoco he entendido por qué ha sacado a Camerud. Para por lo menos debilitar antes a ese Ipoudon. Ni tenía una Galade entero. De todas formas Weavile ha jugado bastante bien el retador. También lo ha hecho espectacular. Y está esperando un nuevo retador Weavile. Que ya sabéis que saldrá de los comentarios mañana. Y si no contesta lo haré por Twitter. Así que muy muy atentos. Así que chicos. Hasta aquí os mando un fortísimo abrazo. Os quiero mucho. Ya sabéis con vuestros likes y comentarios. Me ayudáis un montón. Y abajo en la descripción siempre está mi Twitter y mi Facebook. Para que me podáis seguir. Estamos unidos cada día. Así que. ¡Chao!